Con éxito se llevó a cabo la segunda Feria del Café de Boyacá. Municipios como Jericó, Guacamayas, Toguí, Moniquirá, Muso, Berbeo, Tensa y Pajarito, entre otros municipios, se hicieron partícipes de este magno evento en Unicentro Tunja, con sus más selectas cosechas. Es una gran alegría como gobernador poder apoyar este tipo de eventos, el Campeonato Regional de Barismo, que tiene todas las condiciones a nivel mundial para hacerse acá en Boyacá, que tiene expertos de todas las partes de Colombia. Y bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos con el pueblo boyacense y que todos sigan apoyando este tipo de eventos. Son más de 120 años de tradición los que han consolidado una cadena productiva de café proveniente de Boyacá y de calidad, con una característica especial y exportable, lo que lo convierte en un motivo de orgullo para cerca de 12.000 hogares productores. Me ha parecido en estos momentos mejor organizada, vamos creciendo, vamos cautivando diferentes tipos de clientes extranjeros, acá boyacenses, colombianos y demostrándoles las cualidades y los atributos que tiene el café boyacense. El balance es realmente positivo, muy buena la experiencia y esperamos que el evento se siga repitiendo y podamos continuar con todo el tema de dar a conocer el producto y así mismo también las marcas del departamento. La segunda feria de café de Boyacá, el nuevo sabor de Colombia, atrajo a cientos de visitantes. Justo a esto hizo referencia el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, mientras recorrió en compañía de la primera dama, Daniela Asís Fierro, uno a uno los estantes sin dejar de comprar café de las 23 marcas presentes y llevarlo consigo en su propio canasto de chin. ¡Gracias!